En este momento hablo desde al lado de la Catedral, en Plaza Obradoiro, en Santiago de Compostela. El motivo de mi viaje fue que al ser profesor en el Centro Gallego de La Plata, me postularon para un programa que se llama Escolas Abertas en Galego, y quedé como profesor de gaita para venir a aprender gaita acá. Estuve 15 días tomando clases muy arduamente, y ahora estoy recorriendo un poco todo lo que es Galicia, que es una tierra la verdad hermosa. El programa está totalmente financiado por la Junta de Galicia, desde el traslado, o sea, el vuelo, la estadía y los días de curso, también los viáticos, la comida, está todo cubierto por la Junta.